Cerrar calles, algo, que nos escuchen, que sepan que estamos buscando a alguien, no nada más decir vamos a buscar cuándo, hay que unirnos, qué día, qué hora y qué lugar, porque el gobierno no hace nada, ellos solamente buscan que la costera se vea bonita, no buscan al papá de mis hijos, no buscan a mi esposo, a mi compañera de vida no la está buscando, eso es cierto, porque yo he estado desde el primer día que se perdió mi hijo, caminé y caminé con mis pies llenos de saque y ningún marinero me hizo caso, me corría de la puerta porque decían que vendría el presidente, que nos hiciéramos a un lado, ellos otros caminamos día y noche con mi nuera, eso es cierto, es mentira, el gobierno no nos está apoyando, es mucha mentira que dice que nos van a levantar, nos cerraba las puertas de la marina preguntando, yo veía a los muertos, destapaba cada muerto que encontraba porque no nos daban permiso, eso es cierto lo que dice la señora, y mi hijo, este es mi hijo y tiene 22 días y no han visto por mi hijo, ni el patrón ha dado la cara para decir que mi hijo, que le hace falta a su hija, eso es cierto, ni siquiera una llamada nos ha dado el patrón para decir, y son tres vidas que se quedaron en ese barco, tres vidas, y donde está el patrón, que dé la cara, que la dé para que vea que es cierto, que es todo esto. Esto sirva para que le avisen y oigan todos los patrones, patrón que no dé la cara lo vamos a divulgar por las redes sociales, los vamos a señalar donde viven, números telefónicos y sus trabajos, den la cara patrones por la gente que está en el mar perdida, respondan por sus tripulaciones, que lo único que estábamos haciendo era cuidarlas, cuidar su patrimonio, cuidar nuestro trabajo. Entonces patrones, ya lo dije una vez en una entrevista, de una vez, sépanlo, vamos a divulgarlo por todas las redes sociales, sus nombres, su embarcación y sus...